Derrotada por Paraguay en su segundo partido, la misión de España era sencilla. Vencer a Bulgaria y tener fe. La primera parte de la ecuación fue aún más simple de lo que podían haber imaginado. Hierro marcó un penalti. Diez minutos más tarde, Luis Enrique aumentó la ventaja. 2 a 0 para España en la primera mitad. Pero con sólo un punto de sus dos partidos iniciales, el destino de España no estaba en sus manos. Necesitaban que Nigeria derrotara a Paraguay, para que otra Copa del Mundo no acabara de forma prematura. Su juego alcanzó niveles de calidad en la segunda mitad. Fernando Morientes marcó el 3 a 0. Bulgaria, semifinalista cuatro años antes, jugó fatal. El gol de Emil Kostadinov fue lo único bueno de un equipo que sólo jugaba a ráfagas. Con tanto espacio libre entre la defensa búlgara, Morientes no podía fallar, y marcó su segundo gol. Casi lo atraparon mientras corría hacia la portería. Bulgaria, sencillamente, se hundió. Kiko consiguió el tercer gol en sólo diez minutos, con un poco de ayuda de la defensa búlgara. Y el delantero del Atlético de Madrid completó su doblete en los minutos finales, completamente solo. Esta vez no necesitó ayuda de sus oponentes. 6 a 1 para España, pero el festival de goles no era suficiente. Las noticias que llegaban no eran buenas. Las noticias que llegaban no eran buenas.